Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a presentar una comida para cuatro personas que tuvimos en mi casa, una conocida arrocería de la playa de San Juan. De las cosas positivas que tiene mi casa, es un jardín bastante agradable y bastante sombrío, en el sentido de que durante el verano se puede estar, pues está cubierto. Igualmente, otro aspecto bastante positivo que tiene son los precios de los vinos. Por ejemplo, un cune crianza está por debajo de 6 euros, incluyendo ya el IVA, lo cual es casi un precio de tienda. En este lugar se ofrece siempre un menú que consta de 5 entradas, más un segundo a elegir, que normalmente es arroz, aunque no ha abierto un poco la gama, pudiendo elegir chuletón, o solomillo, o bacalao, y por último un postre, que siempre es el flan. La primera entrada es la ensaladilla. Lo siguiente es un poco de queso con fuet. Podría mejorar desde mi punto de vista un poco la calidad de los productos. Una ensalada murciana que generalmente está muy buena, igual y que sigue siendo mi favorita, junto con este plato, que son los pimientos asados. Normalmente se acompaña todo de un pan tostado, que igualmente está muy rico. Pero el plato estrella es el arroz con conejo y caracoles. Mucha gente, por el tema de los caracoles, no lo quiere probar, lo cual me parece, bueno, una opción aceptable, pero errónea, ya que ninguno de los otros arroces, ni el de langosta, ni el de bogavante, ni el de lavanda, ni ningún otro, está a la altura de este. Los he probado creo que todos y ninguno llega a ese nivel. Y tampoco creo que llegue ni el chuletón, ni el solomillo, que ahora ofrecen como alternativa al arroz. Aquí podemos ver uno de los camensales, pidió el solomillo, y aquí podemos ver la foto. Por último, de postre sirven un flan, que la foto quedó muy mal y por tanto he eliminado de este vídeo. Y nos ofrecieron para finalizar un chopito de orujo a cuenta de la casa. Pues ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!